La montaña va a ser un desastre Agarramos succión a este pano Tengo miedo, eh ¡No! ¡Sí! 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 ¡Piki! ¡Piki! ¡Ey! ¡Esperate! ¿Pero por qué? ¿Por qué me vas a pasar aquí? ¡Tonto! Pasa pues, te dejo pasar Acuérdate Deja lado Encantado en la Dirección Dejando a left ¡Aliminares! ¡ wij contra la ногa ¡Ah, no creo! ¡Meu Dios! ¡Oh, carajo! ¡Ay, voy a tomar! Deu una espalhadinha ali, rapaz. Rapaz, yo no puedo tomar X, solo no tomo DQ, ó. ¡Carajo! Pasei! Nunca... Não acredito. Não. Acredito. Ok. Un auto en paralelo. Todavía al lado. Continúa así. Ok. Si tú me das... Sigue en paralelo. Uno, minuto, veintidós, punto, dos, siete, cuatro. Aún en tu derecha. Aún está ahí en paralelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Maldito loco! Un auto en paralelo. Un auto en paralelo. ¡Libre, libre! ¡Lá, izquierda! ¡Libre! ¡Lá, izquierda! ¡Lá, izquierda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ok, no traffic Time to put my foot down and crash Clear on the left Left side Keep to the right Ahí voy ya ahora Voy a intentar aguantar en paralelo, eh Soy hombre muerto, pero voy a intentarlo Me ha pinchado la rueda Voy pinchado Voy pinchado Pues suena raro mi coche al menos ¿Es un cono? Cono 500 entonces ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Haga tu línea Clear on the left What the fuck? No, bro Mira, mira, mira El que iba a ganar la carrera Mira este El que iba a ganar Se ha ido a tomar por culo De la que me he librado Es que A ver Yo se supone Que iba a ser ¿Quién? En este grupo No, they haven't come All right I got an email back from I got an email back from I got an email back from Outside My wrist is feeling broken Mad broken He's cut my nose off I got him a credit card And I just started looking into it And I was like, damn That looks like fun My family learned that I Enjoy iRacing, so 15, 20, 1 Oh, he moved him out of the way for me Oh my goodness Outside Lap traffic Hand the race for lead on the final lap Somebody is going to the apron right there You're in the middle, grey wide Clear up, do a white flag Oh, they are a rookie Fucking yellow flag you down Okay, yellow is out Okay, yellow is out I can look at the fucking blue dude In final time We'll try for a green white checkered finish The next Can't wait I got a thing 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 My first to do I got a thing